Abuela 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 De acuerda cuando mozuelas paseando en la plazuela esa que te dio crecer Lo año como ha pasado tu alabra lo año tu alegría y tu encanto Tu memoria no se fue Tu guarda en tu carita arrugada Tu amado no recuerdo del ayer Memoria de unas manos trabajadas Y rotas por el cansancio y curas por el querer Las flores tienen envidia Las flores de tu cara y tus colores De tu encanto de mujer Sabes que esas niñas que te cuidan Como si fueras tu abuela Y que todos los días se derriben Y te dan su corazón Abuela, no te pongas triste abuela Todos los años que yo muera Tú tendrás una canción Año, volveremos otro año Abuela de mi encanto Me ha robado el corazón 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 Gracias.